Plaka es una plataforma de agricultura para la acción climática de países de latinoamérica y el caribe como un mecanismo voluntario para poder acercar los diferentes iniciativas sinergias y oportunidades y desafíos que tenemos en nuestra región para poder tener acciones climáticas a favor de nuestra agricultura. La plataforma comenzó como un trabajo informal de reuniones entre países latinoamérica, reuniones de negociadores y fue madurando en el sentido de necesitar una forma más orgánica de los países dialogar, intercambiar y poner sus problemas en común. Fue una cosa que se dio gradualmente y gracias a la iniciativa del gobierno de Chile en la COP25 se hizo el lanzamiento y en aquel momento eran 9 o 10 países que eran miembros de la plataforma. Hoy somos 12 países los que estamos conformando esta plataforma de acción climática para el sector agropecuario. El trabajo interno de Plaka es bastante dinámico, diverso, a pesar de que somos una misma región latinoamericana y el caribe, nos hemos organizado en cuatro grupos de trabajos técnicos donde los diferentes representantes, tanto puntos focales como técnicos y expertos representantes de los diferentes ministerios de agricultura han podido desarrollar planes de trabajo con sus respectivas tareas y responsabilidades en temas como mitigación, adaptación, buenas prácticas, investigación, desarrollo y política pública, buscando sinergia entre los cuatro grupos de trabajo para implementar tareas y proyectos. Plaka comenzó a funcionar durante esta etapa de pandemia de COVID y en la corta vida que tiene hasta ahora, que tiene dos años de su creación, Plaka ha logrado establecer un mecanismo de funcionamiento, ha consolidado sus grupos de trabajo, ha logrado convocar investigadores y técnicos para discutir temas de adaptación, de mitigación en agricultura. Hemos realizado cursos de capacitación, de fortalecimiento de capacidades, eventos donde hemos convocado a numerosos personas de muchos países a discutir estos temas. Entonces diría que el mayor logro es estar funcionando, estar generando discusiones e intercambios entre los países miembros de Plaka. Lo más satisfactorio en el trabajo de Plaka a la fecha ha sido como los ministerios nos hemos podido identificar en ver a Plaka como un mecanismo, no solo voluntario, sino de apoyo en el desarrollo de nuestras capacidades, poder acercar cada una de nuestras experiencias y lecciones aprendidas hacia un proyecto, hacia una acción, hacia una tarea y poder trabajar como equipo. Sabemos que tenemos grandes retos, pero tener a Plaka en nuestros ministerios instalada desde ya es un gran beneficio para nuestras instancias y también muy importante que nuestro desarrollo de capacidades lo podamos llevar a la implementación en la agricultura, la ganadería y la pesca de nuestros respectivos países con nuestros productores y productoras que bien necesitan de nuestro apoyo como instancia política, técnica y científica. Bueno, durante el próximo año estamos buscando consolidar nuestra plataforma en los diferentes países, ya que hoy somos 12 países que integramos formalmente la plataforma. Buscamos que en los próximos dos años integrar a más países y sobre todo poder involucrar los ministerios de agricultura con sus respectivos representantes de forma oficial, poder crecer en iniciativas no solo técnicas, sino también en consecución de fondos y poder tener como Plaka asociados trabajando activamente en armonía con los técnicos y los representantes y los representantes de los puntos focales de nuestros países de la región. Lo más complejo que ha tenido que sobrellevar Plaka hasta el momento ha sido la dificultad de reunirnos. Las reuniones digitales no sustituyen lo presencial y desafíos que tiene Plaka para adelante tienen que ver con cómo pasar de ese intercambio a la implementación de acciones de adaptación y mitigación, que es una de las cosas que mueve a los países miembros de Plaka, generar recursos propios que permitan realmente que la acción climática genere cambios en los desafíos que tenemos en la región. Para impulsar la acción climática en la región latinoamericana y el Caribe, desde nuestras instancias política, pública, nuestro sector privado aliado a la academia y al sector público, es uno de los grandes retos que tenemos y tenemos lecciones muy hermosas y muy diversas en muchos países que como Plaka queremos reforzar y poder fortalecer hacia los proyectos en temas muy, muy importantes en nuestro sector. Suelos, agua, ganadería, recursos naturales, biodiversidad y por supuesto un buen desempeño productivo, eficiente en todas nuestras diferentes regiones e instancias productivas, donde Plaka sea protagonista no solo en el desarrollo de capacidades, sino en la implementación de proyectos de beneficio al sector agropecuario de la mano con los ministerios de agricultura. ¡Gracias!